hola hola a todos les voy a mostrar este producto que es de fuller pinto o del catálogo de full center que es el removedor de grasas de horros y parrillas de esta línea de full center para mí es buenísimo de verdad que sí ahorita mi cocina como la ven está recochina vamos a echarle un poquito bueno un poco bueno lo que se necesita echar este es esencial para mí en la cocina siempre estoy usando y esa es la esponja que también tiene fuller pinto esta esponja tiene así estas para quitar también la grasa que tiene esta metal entonces le doy una pasadita por acá se lo recomiendo de verdad que sí bueno yo lo a mí para mí es esencial lo usó bastante el producto me está gustando está bueno estos productos de fuller pinto el catálogo es un centro también estoy con los guantes de verdad con los guantes también todas las cosas de limpieza las cosas de limpieza están buenas no vamos a pasar de acá el trapito para que ustedes vean claro mi cocina también está viejita no está nueva tienen la cocina nueva excelente pero ve no sé si lo pueden captar lo pueden ver de verdad me gusta siempre lo uso bueno este videito es para eso no para decirles que este producto para mí es bueno no el limpio de hornos y parrillas de fullcenter el catálogo de fullcenter una vez le doy otra pasadita con el trapo ya limpio pero este este para mí es esencial en la cocina espero que les guste ya nos vemos chao chao un saludo